¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos? ¿Dónde están? Porque Dios se nos llevó, y no nos queremos, ni perdón, ni venido, nacimos a los asesinos. ¿Dónde están? Las dudas sociales que aún se tienen con ellas, sobre todo en el derecho al acceso a una vida libre de violencia, que es el principal punto. Durante esta marcha en Cancún se informó que el cuerpo de Mariel García López, la joven que era buscada desde el 28 de enero pasado, pues ya fue entregado a su madre, una joven que fue violentamente asesinada. Su cuerpo se encontró en Playa del Carmen, el último contacto lo tuvo con su mamá el 27, por ahí un mensaje. Ella trabajaba para una asociación civil, la encuentran con al menos ocho casquillos percutidos al costado, evidentemente su cuerpo tenía impactos de bala, signos de extrema violencia, una joven como muchas, que en este país que alguien dice que es seguro, pues no están seguras. Y ahí tiene usted a las miles de manifestantes, a las miles de mujeres que salieron a marchar, más las que las acompañaron moralmente, por supuesto, porque creo que todas están de acuerdo en esa exigencia. Mayor seguridad. Vamos a escuchar. Le doy gracias por alzar la voz por mi hija. Ella es Mariel. La busqué por 40 días y ya la encontré. Me la llevo a casa. Pero pido justicia por ella y por todos los desaparecidos, no solamente del estado de Quintana Roo, sino de todo el país, de todo el mundo. Ninguna madre merece estar aquí llorando por su hijo, y menos en este día. Hoy en este día, identifiqué el cuerpo de mi hija que por 40 días la busqué. Desde el día de hoy, la doctoridad sabía en dónde estaba. Y hoy la reconocí. Y con el dolor de mi corazón me la llevo. No hay muchas palabras que como conductor puedas decir, más que como persona y dices esto está del carajo. Y más como padre de familia, perdón si se ofende porque me exprese así, pero empatizando un poco con la señora, que te entreguen a tu hija asesinada sin poderte haber despedido de ella, privándola. Era una jovencita que trabajaba en una asociación civil, futuro prometedor. Y así, alguien se la arrebató. Y de paso, mata a dos personas, porque esta señora está muerta en vida, literal. Y todos los que somos papás, creo que estas imágenes que ves, esas pintas que ves, creo que quedarían cortas ante lo que tú te podrías imaginar que hicieras si te entregaron a tu hijo muerto. Incendiaríamos la ciudad. Literal como papás. Qué valor de la señora, qué valor de salir a marchar. Y no es la única. Son miles. Y así, precisamente, Protección Civil estimó que en Cancún marcharon nada más, nada más, cuatro mil mujeres. Son las que se dieron cita a marchar. Porque, insisto, muchas otras se manifestaron en sus escuelas, muchas otras se manifestaron en sus trabajos, en sus redes sociales, porque lo hicieron desde donde pudieron, no porque fueran indiferentes. Hoy es un tema que me queda claro que este gobierno nunca entendió porque sigue sucediendo lo mismo que ha venido sucediendo desde hace varias administraciones federales. Vamos a continuar. Y acuérdense que en zona norte tenemos al menos los municipios que están aquí arribita, en zona norte, los turísticos, los llamados más importantes, todos tienen alerta de género. Todos tienen foquito rojo de que no están trabajando bien las autoridades para brindar seguridad a las mujeres. Por eso tienen alerta de género. Algo que no se presume, algo que no se dice mucho, pero es un verdadero desastre hoy por hoy lo que sucede en Quintana Roo, en la zona norte, y lo que ha venido sucediendo desde hace muchas administraciones con la inseguridad de las mujeres. ¡Gracias!